Como parte de los servicios municipales que se brindan de manera gratuita para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en la población, el gobierno de solidaridad que encabeza Laura Beristain Navarrete amplió el horario de los tres módulos de atención integral, los cuales ahora atenderán a personas sospechosas de contagio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estos módulos, ubicados en Playa del Carmen en la Plaza Cívica 28 de Julio, el Centro de Salud de Villas del Sol y en Puerto Aventuras frente a la subcomandancia de la Policía Municipal, aplican hasta la fecha cerca de 250 pruebas rápidas diariamente, además de brindar valoración médica, así como seguimiento gratuito en caso de dar positivo a la prueba rápida de antígeno con el fin de dar un tratamiento oportuno. Así lo informó el director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez, al destacar que con esta ampliación de horario se busca fortalecer la estrategia local de detención inteligente del COVID-19, gracias a lo cual se ha colaborado de manera exitosa a romper la cadena de contagios en el municipio. Agregó que estos módulos, únicos en su tiempo en la región, cumplen con la normatividad y con todos los protocolos de seguridad sanitaria, el aval de la COFEPRIS y la Dirección Epidemiológica Regionales para atender de manera óptima y capacitada a la población solidarense. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.